El visado a México fue impuesto por el anterior gobierno canadiense del conservador Stephen Harper en julio de 2009, y desde su campaña, el liberal Trudeau prometió retirarla. A pesar de que la oposición en la Cámara de los Comunes de Ottawa criticó la suspensión de la visa y advirtió que crecerá el número de peticionarios de refugio provenientes de México, el líder liberal se mostró optimista. A partir del próximo 1 de diciembre, los mexicanos ya no requerirán visa para viajar a Canadá, pero deberán aprobar la autorización electrónica de viaje, un trámite en línea más sencillo pero obligatorio. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.